La Secretaría de Hacienda a través de la Dirección de Ingresos anunció oficialmente el cobro de revalidación vehicular y la expedición de engomado de circulación para el 2015, toda vez que quedó cancelada la emisión de placas y esto quedará como sustituto para el control de vehículos en el Estado. El director de ingresos, Abelardo Armendariz, acompañado de personal administrativo, señalaron que este impuesto consiste en el pago de los derechos vehiculares, impuesto universitario y apoyo de la Cruz Roja, quedando en alrededor de 1.316 neto, pero que en los primeros tres meses estará brindando un descuento para que el monto final sea de 900 pesos en total. Será entonces a partir del próximo 2 de enero cuando entre en vigor esta medida y que los usuarios de autos, pick-ups o cualquier automotor que tenga entonces la posibilidad de cumplir con este impuesto, que tendrá que conocer a través del sitio web chihuahua.gov.mx. Son, según el último reporte, 1.430.000 vehículos en el Estado, de los cuales alrededor del 70% están al día con sus pagos y únicamente tendrán que condonar esta obligación el siguiente año. La recaudación estimada por este concepto es de alrededor de 1.050 millones de pesos para el 2015, según la Ley de Ingresos, lo cual esperan que haya concluido antes de la primera mitad del año y si todos los contribuyentes aprovechan los descuentos y tiempos que establece la ley. Así también se anunció que el programa Actualizate queda descuentos en el pago de recargos y multas anteriores y se extenderá hasta el lunes 5 de enero por el problema técnico que existió en las oficinas de recaudación de rentas, a fin de que todos los interesados puedan aprovechar este beneficio. Para cumplir con el pago es posible acudir directamente a los cajeros de recaudación, las cajas en las oficinas en todo el estado o en línea con tarjeta de crédito o a través de algún intermediario, aunque estos últimos reflejarán el saldo liquidado a partir de 8 días de que se expidió. Hemos decidido ampliar el programa Actualizate dos días más, ampliar la vigencia que terminaba el día de mañana, vamos a ampliarlo al lunes 5 de enero. Quiere decir que tendrá vigencia el próximo viernes y el próximo lunes, precisamente para ayudar a la gente que está en esta situación, de donde se están presentando filas largas que puedan acudir en un plazo un poco más largo, y que estas filas se puedan desahogar más rápido. Efectivamente, mañana cerramos a las 12, esto no lo podemos ampliar el horario porque tenemos que adecuar los sistemas para estar en posibilidades de cobrar el día 2 de enero. La tramitación del engomado de control vehicular deberá hacerse en las oficinas de recaudación de rentas, presentando la licencia de conducir del propietario vigente, el comprobante de domicilio y el comprobante de pago sin necesidad de presentar copias. De igual manera, para todos los vehículos que siguen a la espera de que permita su regularización y nacionalización, por no haber entrado en el proceso anterior de por sus características, la Secretaría de Hacienda emitirá una cédula de identificación que será válida para todo el 2015 para permitir su libre circulación. El director de ingresos comentó que esto aplica para aquellos que están dentro del censo, pero que por ser de origen japonés brasileño, modelos 83 o anteriores de uso de diésel u otro tipo de combustible o los de tipo salvage, los cuales por los términos del tratado no se permitió su regularización. Esta cédula que sustituirá al plástico que originalmente se emitió y que perdió validez en agosto, dará legalidad a estas unidades todo el siguiente año hasta que concluya el convenio para su legalización, lo cual esperan sea lo más pronto posible, pero estiman que ocurra hasta el mes de septiembre u octubre. La tramitación de estas se realizará de la misma forma que el plástico tendrá un costo de entre $1.500 y $2.500 según el tipo de automotor, pero este costo podrá ser condonado del pago de derechos vehiculares una vez que se logre la regularización. El funcionario reiteró que esto es solo para los que ya están registrados y cualquier auto que quede fuera del censo no tendrá derecho ni a la cédula o al proceso de legalización, pero para el resto se hace valer este derecho, estimando el universo en alrededor de 9.000 unidades en todo el estado. Así también anunció que cuentan con placas para todo el año siguiente para cubrir la demanda de vehículos nacionales nuevos y aquellos que lograron nacionalizarse, lo cual se logró con la licitación y atiende a la necesidad que se estima para el 2015. ¡Gracias!